Hola, soy Juan Ignacio. Bienvenidos a mi canal Álgebra para Todos, donde subimos de álgebra, cálculo y matemática en general. En este video vamos a estudiar el polinomio de grado 2, cuya representación gráfica es una parábola, y vamos a ver cómo es que obtenemos su gráfica. En principio la parábola puede estar orientada de dos formas, es decir, puede ser que esté hacia arriba, o puede ser que esté orientada hacia abajo. ¿Cómo sabemos en qué escenario estamos? Bueno, tenemos que observar el coeficiente principal. Su signo nos va a decir en qué caso estamos. En caso de que a sea positivo, va a ser una parábola que mira hacia arriba, y en caso de que a sea negativo, vamos a estar en el caso en que la parábola mira hacia abajo. Recordemos que a es distinto de cero, porque si fuese igual a cero, este término no estaría, y lo que nos queda es una función lineal. ¿Bien? Entonces, no se van a encontrar con una función cuadrática con a igual a cero. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué elementos tendría una parábola de forma general? Vamos a borrar esta de aquí, y vamos a concentrarnos en esta, para ver qué elementos tiene. Por un lado, tiene un vértice, este elemento siempre va a estar, y este vértice tiene dos coordenadas. Tiene una coordenada que está aquí, la vamos a llamar vértice en x, y tiene una coordenada en y, recordemos que estos son los ejes x e y, que sería este vértice en y. ¿Bien? A su vez, puede cortar al eje x o no, ¿eh? Puede o no, vamos a ver los escenarios. En caso de cortarlo serían, por ejemplo, en este gráfico, estos dos. ¿Bien? Y a su vez, corta al eje y, eso siempre va a suceder, lo corta en un punto aquí. ¿Qué valor es? Es este valor de aquí. ¿Por qué? Porque fíjense, para ver dónde corta el eje y, lo que tengo que hacer yo, es preguntarme qué pasa cuando x vale 0. Entonces, cuando yo a x le doy el valor de 0, y lo reemplazo en la ecuación, me queda a por 0 al cuadrado, más b por 0, más c. Por ende, me queda que el valor correspondiente a que x sea 0, es c. Y aquí tenemos este punto, o sea que este punto de aquí, es el punto 0, c. Se ve. Ese es fácil de encontrar. Vamos a concentrarnos ahora en cómo encontrar las raíces, que pueden ser 2, 1, o que no haya, y el vértice. Para eso vamos a tomar un ejemplo. Tuvemos a esta parábola de aquí. Las raíces ya las vimos cómo buscarlas. Vimos que se puede hacer completando cuadrados o utilizando la forma resolvente. Yo lo voy a hacer, aquí puse una y, eso se me escapó, esta es una x. Yo lo voy a hacer completando cuadrados. Entonces, copiamos 2x al cuadrado, más 8x menos 10, y lo vamos a igualar a 0. Entonces, lo primero que voy a hacer es pasar el 10 para el otro lado. Aquí voy a sacar factor común 2, y me queda 2 por x al cuadrado, más 4x, igual a 10. Entonces, este 2 de aquí lo paso dividiendo, entonces me quedaría 10 dividido 2, lo cual es 5, y de este lado me quedaría x al cuadrado, más 4x. Y ahora vamos a hacer el pasito de completar cuadrados. La x lo copio tal cual, aquí copio el signo tal como está, esto por la mitad, sin el x, y esto al cuadrado. Y siempre tengo que restar, ¿qué cosa? Esta al cuadrado, ¿bien? Que me quedaría 4. Y del otro lado me queda igual a 5. Bien, entonces me queda que x más 2 al cuadrado es igual a, este 4 pasa sumando, 9. Por ende, este 2 que ahora pasa como raíz, lo que hace es, ¿qué cosa? Dejar a su paso. Recordemos, como ese 2 es un número par, deja a su paso un valor absoluto. Por ende, de aquí yo saco dos soluciones. Por un lado me queda que x más 2 es igual a 3, y por otro lado me queda que menos x más 2, es decir, el argumento, el valor absoluto, le antepongo un menos. Y aquí me quedaría entonces que un valor posible es que x sea 1, es decir, corta el eje x en ese valor, y otro me quedaría, menos x menos 2 es igual a 3, menos x es igual a, este menos 2 pasa sumando, me quedaría 5, luego x es igual a menos 5. Por ende aquí encontramos los dos valores donde se corta el eje x. Excelente. ¿Qué nos falta entonces? Nos falta el vértice. Recordemos que la función con la que estamos trabajando es esta de aquí. Yo la voy a copiar. Vamos a llevar hacia el fondo. ¿Sí? Así podemos seguir trabajando. Entonces la vamos a copiar por acá. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos las raíces, vamos a buscar el vértice. ¿Cómo es el vértice? Bueno, el vértice es un punto, ¿sí? Donde, en el caso de que sea mirando hacia arriba, ese sería un mínimo, y en caso de que mire hacia abajo, sería un máximo. Por ende, lo podemos encontrar derivando e igualando a 0. La formulita, ¿no? Yo les voy a mostrar de dónde viene la fórmula. Después no tienen que andar derivando ustedes. ¿Se acuerdan de la fórmula? Y listo. Entonces, derivamos a f de x, y nos queda que es igual a 4x más 8. ¿Bien? Si esto lo igualamos a 0 para averiguar en qué valor está este vértice, nos queda que es 4x igual a menos 8, o sea que x sería igual a menos 2. ¿Qué formulita pueden utilizar ustedes? La fórmula la encontrarían si toman un polinomio genérico, un polinomio que es de la forma ax cuadrado más bx más c, y derivan acá. Si ustedes derivan acá, nos queda que f' de x es igual a 2ax más b, ¿cierto? Si igualamos a 0 y despejamos a x, nos quedaría que x es igual a menos b sobre 2a. Ustedes pueden utilizar esa fórmula de ahora el más, no necesariamente tienen que andar derivando. Pero, ¿qué pasa si se olvida en la fórmula? Bueno, derivan y igualan a 0, ¿sí? No hay ningún problema. Entonces aquí encontramos el vértice en x, ¿cierto? Este es el punto donde está el mínimo, donde está el vértice. Ahora, si yo quiero encontrar el vértice en y, lo que tienen que hacer es reemplazar en la función el valor del vértice en x, y con eso encuentran el vértice en y. Entonces, hagámoslo. Reemplazamos en la función el valor de menos 2, y esto nos va a dar 2 por menos 2 al cuadrado, más 8 por menos 2, menos 10. Entonces nos queda, menos 2 al cuadrado es 4, por 2 nos da 8, menos 16, menos 10. Entonces nos queda menos 16. Ese es el vértice en y. Por ende, ¿dónde está el vértice? El vértice está en x en menos 2, y en y en menos 16. ¿Cuáles son las raíces? La primera raíz, la habíamos sacado más arriba, vamos a buscarla, eran 1 y menos 5, ¿no? Bueno, entonces, el 1 es 0, y el menos 5 es 0. A su vez, la ordenada de origen, es decir, el punto donde corta el eje y, dijimos que siempre era en x es 0, y en y ¿cuánto vale? En y vale menos 10, ¿ok? Que cuando x vale 0, esto se va y me queda menos 10. Entonces, vamos a cancelar eso, aquí nos queda menos 10. Con todos estos puntos ya venimos acá, a un par de ejes cartesianos. Ustedes que tienen un cuaderno cuadriculado y una regla, van a poder hacerlo mucho más exacto que yo. Pero bueno, tomé una buena escala y vamos a marcar. Primero, si esto es 1, aquí tenemos la primera raíz, el 1, 0. Luego, si eso es 1, este sería 1, 2, 3, 4, 5, más o menos, tengan un poco de paciencia, este sería el menos 5, 0, la segunda raíz. Sabemos que por ahí corta el eje x y por aquí también. Bien, luego sabemos que el vértice en x está en menos 2 por aquí y menos 16. Yo no voy a ir menos 16 para abajo, es una locura. Vamos a hacer de cuenta que está aquí, aquí está el menos 16. Entonces aquí estaría el vértice. Menos 2 en x, menos 16 en y. Este es el vértice. Entonces sabemos que la parábola, bueno, acá vamos a hacerlo de vuelta, la parábola viene algo así, por acá, y por acá, hace algo así. Bien, pasando justo por aquí. Ahí tenemos la parábola graficada. Ahora, nosotros sabemos que el eje y lo corta en menos 10, así que sabemos que este valor de acá es menos 10. Bien, es otro punto que nos ayuda a hacer las cosas más precisas. ¿Ok? Vamos a ver en los próximos ejemplos cómo graficar parábolas cuando no tenemos dos raíces, sino una. E incluso qué pasa cuando no hay raíces. ¿Con qué nos ayudamos para graficar? Bueno, siguen en el próximo video, vamos a analizar otras alternativas de esta parábola.